Me estoy ahogando en esta soledad, de tu olor no me puedo despojar Por más que trato de olvidarte yo, sigo pensando en ti corazón Tus manos benditas tocando mi piel, jurarte mi amor una y otra vez Mirar esos ojos llenos de luz, perdido en ti Y es que las horas son largas desde que no estás, mi vida es un caos sin ti al despertar Me siento perdido si no estás conmigo, me ahogo en un llanto, lloro como un niño Recuerdo tus labios, tu dulce sabor, como me besabas fuerte el corazón Y ahora no queda la mínima duda, que te amo mi vida como tú ninguna Extraño tu risa y tu forma de ser, y esa mirada me hacía enloquecer Me siento tan solo en mi habitación, tan solo faltas tu corazón Tus manos benditas tocando mi piel, jurarte mi amor una y otra vez Mirar esos ojos llenos de luz, perdido en ti Y es que las horas son largas desde que no estás, mi vida es un caos sin ti al despertar Me siento perdido si no estás conmigo, me ahogo en un llanto, lloro como un niño Recuerdo tus labios, tu dulce sabor, como me besabas fuerte el corazón Y ahora no queda la mínima duda, que te amo mi vida como tú ninguna Recuerdo cuando decías que yo era tu vida y si algún día te faltara ya no vivirías ¿A dónde se fueron aquellas palabras? Ya no sé qué hacer Y es que si no estás conmigo yo no soy el mismo, me siento morir y caigo en un abismo Lleno de amargura regresa a mi lado, te extraño mi amor Y es que las horas son largas desde que no estás, mi vida es un caos sin ti al despertar Me siento perdido si no estás conmigo, me ahogo en un llanto, lloro como un niño Recuerdo tus labios, tu dulce sabor, como me besabas fuerte el corazón Y ahora no queda la mínima duda, que te amo mi vida como tú ninguna Como tú ninguna No, 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 no Gracias por ver el video